de la República, Gustavo Petro, acaba de entregar detalles importantísimo, el cambio de el gabinete presidencial, el ministro de Educación será la ministra, Aurora Vergara, también el ministro del Deporte será Astrid Rodríguez, el presidente acaba de agradecer por supuesto las labores de los anteriores ministros y ha dicho también en la locución presidencial que no van a claudicar porque el cambio nunca van a renunciar para reformar la salud, que todo ciudadano por supuesto van a intentar que sea atendido, la salud es un derecho y no un negocio. Luisa Barberi tiene más detalles, Luisa, ¿qué tal? Buenas noches. José Fernando y televidentes, muy buenas noches, así es, el presidente Gustavo Petro acompañado de su gabinete ministerial a excepción de como usted lo mencionaba, el ministro de Educación, la ministra de Deporte y la ministra de Educación hizo esta alocución presidencial donde habló de las reformas, de la reforma a la salud, de la reforma laboral y de la reforma pensional. El presidente Gustavo Petro entonces agradeció los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza, dijo que con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país y también los invitó a que desde el lugar donde estén nos ayuden a construir este pacto por la vida, porque el presidente Gustavo Petro ha hecho un llamado para construir este pacto de que apoyen las reformas que está promoviendo su gobierno. También ha dicho que ha decidido nombrar a Aurora Vergara como ministra de Educación, entonces recordemos, Aurora Vergara será la nueva ministra de Educación y Astrid Rodríguez será la nueva ministra de Deporte, queda pendiente por conocer cuál será la ministra de Cultura, eso es lo que ha dicho entonces el presidente Gustavo Petro hace pocos minutos en esta alocución presidencial, se retiran de su cargo el ministro de Educación Alejandro Gaviria, la ministra de Deporte y la ministra de Cultura.